El programa queremos hacernos eco de un alerta formulado anoche, a altas horas de la noche, desde la frontera occidental de nuestro país. Nosotros hace 48 horas tuvimos en este programa a el doctor Javier Tarazona, el director de Fundarredes, quien nos dio información precisa sobre lo que estaba ocurriendo en la población de La Victoria, lo que ocurrió el pasado domingo en la población de La Victoria, esta confrontación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector de la guerrilla, hay que ser claro en esto, un sector de la guerrilla, para ser más preciso, la disidencia de la disidencia de la FARC. Hoy, por cierto, hay un titular muy lamentable para nosotros como país, para nosotros como nación. Un titular del diario El Mundo de Madrid dice se calienta la frontera entre Colombia y Venezuela. Nicolás Maduro bombardea a un grupo guerrillero para proteger a sus aliados en la guerrilla de la FARC. Imagínense ustedes. Bueno, hace 48 horas, repito, tuvimos aquí abierta la zona dándonos información desde el terreno de lo que estaba ocurriendo allá. Ayer, hace 24 horas, tuvimos acá el análisis ponderado, serio, sereno de la doctora Rocio Sanmiguel sobre este tema también tan delicado, tan espinoso. Rocio Sanmiguel advertía que esta dinámica de confrontaciones internas dentro de la guerrilla, dentro de la FARC, o entre la FARC y el ELN, esa dinámica de pases de factura y de cobros de agravíos es sangrienta, es dura, e implicar ahora a la Fuerza Armada Nacional en esa dinámica es ciertamente peligroso y lamentable. Palabras más, palabras menos, esos fueron los conceptos que, o algunos de los conceptos que emitió ayer acá la doctora Rocio Sanmiguel. Bueno, anoche, anoche, abierta la zona desde el occidente del país, nuevamente alerta sobre el recrudecimiento de combates en Apure, en la zona de la Victoria. Como ven ustedes, tenía razón la doctora Rocio Sanmiguel. Lo ocurrido el domingo en la población de la Victoria no se iba a quedar en esos eventos solamente. Viene la dinámica de retaliaciones, de represalias de uno y otro lado, afectando, por supuesto, a las fuerzas de seguridad. Yo nuevamente leo mi palabra pésame a las familias de los dos oficiales venezolanos fallecidos el pasado domingo y a las familias de los más de 10, más de 14 militares venezolanos heridos en estos combates. Pero además está el impacto terrible sobre la población civil. Ayer se sabía de más de 600 venezolanos que ahora son desplazados por la guerra, por la violencia armada desde su país. Tuvieron que irse hacia Colombia buscando refugio. Nos informa abierta la zona y ya son más de 1500 los venezolanos que han tenido que cruzar incluso en canoa y de noche el río Arauca para poder proteger la vida. Algo realmente complejo, duro y que requiere, repetimos, una postura seria de estado, de nación, más allá de lo que son las conveniencias o alianzas grupales o partidistas en un momento determinado. Extremadamente grave y así lo manifestó.